Estos son los sucesos más importantes o ocurridos hasta el momento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Siglo TV. Comenzando con la información, ante retraso de obras y proyectos de impuestos sobre nómina en Torreón, conformarán comité de licitaciones. Como resultado del atraso en obras y proyectos del impuesto sobre nóminas desde el 2012, se empalman obras del 2014 y 2015. De 230 millones de pesos proyectados para el año pasado, van licitados 100. Por lo que falta mucho por hacer, esto de acuerdo con el presidente de la Cana Sintra, Eugenio Treviño. Ante el descontento de representantes del sector empresarial, que tienen representatividad en el Comité Técnico del Impuesto sobre Nómina, durante la reunión celebrada y presidida por el secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores, se aprobó la formación de un comité de licitaciones. Estará integrado por cuatro representantes de igual número de organismos empresariales y representantes del gobierno estatal y municipal. La función será informarles a los integrantes del Comité Técnico las fechas de las publicaciones en el sitio Copranet, de las licitaciones y todo el proceso, hasta el fallo, la entrega de anticipos, desarrollo y conclusión de la obra. En Torreón no hay rastro del pago a constructores por parte del gobierno de Coahuila. Pese a que la Secretaría de Finanzas ya cuenta con el crédito de 2.500 millones de pesos, con el que supuestamente se cubriría el adeudo por alrededor de 3.500 millones de pesos que tiene con proveedores de obras, en esta ciudad no han sido convocados. Mientras que el secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores, aseguró que los recursos ya están en las arcas del gobierno del Estado y que se realizó el censo para verificar la presencia de las obras públicas de las que reclaman el pago los constructores. Dijo desconocer a cuánto se les ha pagado. En tanto, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Hugo Pérez, dijo saber solo de un caso de pago, pero desconoce quién es y cuál es el monto. Expresó que ignora además por qué les están pagando solo un 80% del adeudo. Respalda Clipa Cimas en temas de tratadora El Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada manifestó su respaldo a la determinación del Consejo General del Cimas de finiquitar el contrato con la empresa Ecoagua. Sin embargo, recomendará que se busque a otra compañía que brinde el servicio para obtener un agua de calidad que se pueda vender y reutilizar. Agustín Arellano Saucedo, presidente del CLIP, dijo que más vale tarde que nunca en la revocación del contrato de la planta tratadora de aguas residuales en Torreón, pues la situación permaneció durante varias administraciones. Además, el Consejo denunció zanjas abiertas y trabajos inconclusos en términos de la instalación del alumbrado público tipo LED, por lo que pide se realicen entregas por áreas. Secretaría de Salud en Coahuila pretende evitar rechazos de pacientes en hospitales La Secretaría de Salud instaló el Comité de Transparencia, Contrarreferencia y Transparencia en Coahuila, que busca evitar rechazo de pacientes en los distintos hospitales del sector salud, así como reducir los índices de mortalidad materna. El comité está integrado por los jefes de las ocho jurisdicciones sanitarias, el IMSS, ISTE, Cruz Roja, entre otras instancias, y fue asignado en la capital del estado este martes. El secretario de Salud, Héctor Mario Zapata de la Garza, explicó que el objetivo de este comité es favorecer la atención médica oportuna, integral y de calidad, mediante el adecuado y ágil flujo de pacientes. La contrarreferencia es el procedimiento mediante el cual, una vez otorgada la atención, se regresa al paciente la unidad operativa con el fin de que se realice el control y seguimiento. La transferencia es el envío del paciente que fue mandado con nota de referencia a otra unidad y requiere ser reubicado a un hospital de mayor complejidad según su padecimiento. Realizan cambios al interior de la Dirección Municipal de Catastro de Torreón En la Dirección Municipal de Catastro iniciaron los primeros cambios de funcionarios municipales de Torreón, sale Miguel Ángel Castañeda Espino y es relevado por Laura Reyes Retana. El cambio se dio ante representantes de la Contraloría Municipal, quienes de inmediato iniciaron el proceso de entrega-recepción. Castañeda Espino se desempeñaba en Catastro desde el inicio de la actual administración, en tanto Reyes Retana fue candidata a la Presidencia Municipal y Diputada Federal. Seguiendo la información en qué parte va, hasta dónde van a llegar, bueno, estaremos muy pendientes de esa situación, el alcalde está muy interesado en eso. ¿Tienes cuántos años alejada de la administración pública? ¿Cuál fue tu último cargo en Laura? Mi último cargo fue Diputada Federal. Desde la semana pasada, el alcalde Miguel Ángel Ricalme anunció que haría diversos cambios de funcionarios municipales. Esto ocurrió luego de la salida del titular del rastro municipal, Iván Vladimiro Fuentes. Dijo que unos serían antes de las vacaciones de Semana Santa y otros posteriormente. Ahora vamos a lo más relevante de los deportes, en donde Messi no está lastimado, así lo asegura el albiceleste. La selección de fútbol de Argentina aclaró que el delantero de Barcelona, Lionel Messi, se presentó la mañana de este martes a una revisión médica en la que se confirmó que no tiene ninguna lesión. Se realizó en una clínica privada de Washington estudios complementarios por un traumatismo en el pie derecho sufrido en el último partido que disputó para Barcelona frente al Real Madrid. La estrella del club Barcelona se encuentra bien físicamente, por lo que seguirá concentrado con el representativo albiceleste. Messi formará parte del entrenamiento en donde los argentinos se prepararán de cara a los partidos de fecha FIFA que disputarán ante El Salvador el sábado 28 de marzo y frente a Ecuador el martes 31. Estas fueron noticias presentadas a través de Siglo TV. Más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto.